Estoy prisionero aquí en esta cárcel Pagando un delito que no he cometido Los jueces me dieron muy larga condena Por daños que no hice, ahora estoy aquí Aquí en esta cárcel las noches son tristes A veces no miro ni la luz del sol Y aunque me arrepiento y lloro muchas veces Parece ya nada tener solución Un día Cristo vino, se acercó a mi celda Miré yo en su rostro un infinito amor Me dijo que traigo noticias del cielo Si tú las aceptas puedes ser libre hoy Me dijo que hay gente libre por las calles Pero que sus almas viven en prisión Porque sus pecados lo llevan cautivos Pero Jesucristo tiene la solución Le dije llorando que quiero ser libre Entonces mi Cristo entró en mi corazón Y aunque mi condena aún no termina Sigo prisionero pero libre soy A ti dedicaré mi canto A ti dedicaré mi canto A ti que me has amado tanto Bendito Padre Santo Recibe la alabanza Recibe la Señor Yo era una hueca que andaba descarriada Y no tenía nada mi vida de valor Ahora ya soy salvo Ya no me falta nada Cristo me dio la entrada En delicados pastos Él me pastoreará Yo era una hueca que andaba descarriada Yo era una hueca que andaba descarriada Yo era una hueca que andaba descarriada A ti dedicaré mi canto Yo era una hueca que andaba descarriada Jehová Jehová Tú eres mi pastón Tú eres mi pastón A ti que me has amado tanto Bendito Padre Santo, recibe la alabanza, recibe la Señor Yo era una oveja que andaba descarriada Y no tenía nada en mi vida de valor Ahora ya soy salvo, ya no me falta nada Cristo me dio la entrada y en delicados pastos Él me pastoreará Que bonito, que bonito Ver a un grupo de mujeres buscando el amor de Cristo y a Dios que todo lo puede Que bonito, que bonito Ver a un grupo de mujeres buscando el amor de Cristo sin reservas en su ser Son las mujeres cristianas las columnas de valor Son las que por la mañana se rinden en oración Interceden por las almas de la obra del Señor Son las que con grande hazaña y son de Cristo Su pabellón Que bonito, que bonito ver a un grupo de mujeres Buscando el amor de Cristo y a Dios que todo lo puede Que bonito, que bonito, que bonito ver a un grupo de mujeres Buscando el amor de Cristo en lugar de los placeres Son las mujeres cristianas en su ser Son las mujeres cristianas las columnas de valor Son las que por la mañana se rinden en oración Interceden por las almas de la obra del Señor Son las que por la mañana se rinden en oración Son las que con grande hazaña y son de Cristo Su pabellón Son las que con grande hazaña y son de Cristo Son las que con grande hazaña y son de Cristo Son las que con grande hazaña y son de Cristo Son las que con grande hazaña y son de Cristo Son las que con grande hazaña y son de Cristo Son las que con grande hazaña y son de Cristo Son las que con grande hazaña y son de Cristo Son las que con grande hazaña y son de Cristo Quisiera ser como la sabe él Muy temprano venirte a cantar Expresar con canción mis palabras De agradecimiento bendito Jehová Aunque no canto yo como un ángel Tú bien sabes Señor que es verdad Lo que quiero es que mi humilde canto Llegas a tu trono bendito Jehová Para el ave no tengo reproche Él te canta siendo un animal Pero el hombre que debe de hacerlo No te canta, prefiere callar Aunque no soy yo muy perfecto Tú bien sabes Señor que es verdad Pero si una cosa te pido Que no dejes de oírme cantar Para el ave no tengo reproche Él te canta siendo un animal Pero el hombre que debe de hacerlo No te canta, prefiere callar Para el ave no tengo reproche Él te canta siendo un animal Pero el hombre que debe de hacerlo No te canta, prefiere callar Amor 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 Es tu palabra Es tu palabra La que me guía La que me ayuda Y no me deja claudico Ella es mi guía Ella es mi guía Es mi esperanza Sana mi alma Y me da felicidad Cuando medito Cuando medito En tus palabras Mi vida entera Se llena de gozo y paz Una cosa he demandado Y esa la buscaré Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová Es tu palabra La que me guía La que me ayuda Y no me deja claudico Ella es mi guía Es mi esperanza Sana mi alma Y me da felicidad Cuando medito En tus palabras Mi vida entera Se llena de gozo y paz Una cosa he demandado Y esta la buscaré Que esté yo todos los días En la casa de Jehová Para escuchar su palabra Y así poder contemplar La hermosura de Jehová Es tu palabra La que me ayuda Y me da felicidad La hermosura de Jehová La hermosura de Jehová No más un camino para llegar hasta el cielo Ese camino es Jesús, el Hijo del Dios eterno Él vino y murió por ti, Él vino y murió por mí Y para llegar a Dios, a Él tienes que venir Aunque busques no hallarás, otro camino mejor Porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador De nada te va a servir Que creas en un Dios de palo En un santo de papel Estás muy equivocado Porque no más hay un Dios y nadie lo puede ver Tú sí lo puedes mirar, si tan solo creceré Aunque busques no hallarás, otro camino mejor Porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador Porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador ¡Oh! 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 Como el sol lejano que anuncia la tarde Como la barquilla que va navegando Sin vela y sin rumbo perdida en los mares Así son las almas perdidas Así son las almas perdidas Pero ¿A dónde vas? Pero ¿A dónde vas? Pero ¿A dónde vas? Pero ¿A dónde vas? Vete en tu cansado camino Porque en ese abismo jamás volverás Pero ¿A dónde vas? Pero ¿A dónde vas? Pero ¿A dónde vas? Pero ¿A dónde vas? En Cristo hallarás el consuelo Él es el camino, la vida y verdad Él es el camino del cielo, como una nube arrastrada del viento, como aquella higuera que Cristo maldijo, que nunca en la vida le dio de su fruto. Así son las almas, las almas perdidas, que van caminando con rumbo al abismo, en sombra de muerte, penumbra y dolor. Pero a dónde vas, pero a dónde vas, de ver tu cansado camino, porque de ese abismo jamás volverás. Pero a dónde vas, pero a dónde vas, en Cristo hallarás el consuelo, Eres el camino, la vida y la verdad. ¿En qué te estoy fallando, Señor? Señor, si todo lo que hago siempre me sale mal, será porque he dejado de orar por las mañanas, de leer tu palabra, como lo hacía yo. Estoy consciente que todo el que te busca, siempre me das otra oportunidad. Nuevamente estoy en tu presencia, porque mis votos hoy quiero renovar. Quiero sentir tu mano, al estar en tu presencia, para saber que estás conmigo, para saber que estás conmigo, y que ya me has perdonado. ¿En qué te estoy fallando, Señor? ¿En qué te estoy fallando, Señor? Será porque he dejado de orar por las mañanas, de leer tu palabra, como lo hacía yo. Estoy consciente que todo el que te busca, siempre le das otra oportunidad. Nuevamente estoy en tu presencia, porque mis votos hoy quiero renovar. Quiero sentir tu mano, al estar en tu presencia, para saber que estás conmigo, para saber que estás conmigo, y que ya me has perdonado. Para saber que estás conmigo, para saber que estás conmigo, y que ya me has perdonado. Muchas cuentas tengo con mi Señor, Muchas cuentas tengo conmigo, muchas cuentas de Juan y Salvador. Si pagar pudiera su grande amor, yo le daría todo mi ser. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser y mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. Si David, su siervo que fue un gran rey. ¿Y qué le daré? ¿Y qué mil tesoro llego a tener? Con sus labios dijo todo es de Dios. Y lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo quién. Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también. Solo mi ser y mi corazón puedo ofrecerte. Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocúpalo pues, ocúpalo pues. ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde quiera que tú vayas, todo ojo te verás. Es mentira, no es verdad, de la vida que te das. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. No pienses escapar de la ira del Señor, profecías que se han cumplido y otras por cumplirse están. Un diluvio no vendrá. Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será. Quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Eres polvo y nada más. Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo y nada más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.